Siempre oímos hablar de las inversiones, y el concepto en sí es bastante sencillo. Se trata de cuando ponemos en el bajo del acorde, en la nota más grave, una nota que no es la fundamental del acorde, sino que es la tercera, la quinta o inclusive la séptima. Pero hoy queremos ir un poquito más allá. Vamos a ver cómo incorporar realmente el concepto a nivel técnico y a nivel creativo. Vamos a ver algunas limitaciones o consideraciones, cosas que habría que tener en cuenta, ciertos cuidados, y al final del video vamos a dar un ejercicio que es re práctico para llevar esto a tu rutina de estudio. Estás en el canal de creciente.net, donde semana a semana compartimos recursos para que puedas crear más y mejor música. Si aún no nos conoces, visita nuestra web creciente.net, donde tienes más información sobre lo que hacemos y cómo podemos ayudarte. Para quienes siguen el canal, por fin estoy en casa de nuevo, así que bueno, más tranquilo. Vamos a eso entonces. Primero que todo, definamos el concepto. Supongamos que tenemos un acorde de mi bemol mayor. Entonces voy a tener mi bemol, sol y si bemol. Esa es mi tríada de mi bemol mayor. Perfecto. Y generalmente la nota que va abajo es la fundamental. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, poner un bajo y que esto lo hiciera la guitarra y el bajista hiciera esto, bueno, la opción más lógica es poner justamente el mi bemol. Pero no es la única opción, porque yo puedo poner el sol en el bajo. Ah, e inclusive, y tal vez recomendablemente, yo podría prescindir del sol arriba. Entonces este seguiría siendo un mi bemol, pero esta vez con bajo en sol, lo que en cifrado moderno se escribe de esta manera. Barra, sol. Y asimismo, yo también podría tener mi bajo en si bemol. Ahí o ahí, donde yo quiera. Si quiero, lo pongo ahí. Si, mi bemol con bajo en si bemol. Y podría prescindir del si bemol arriba. O podría tenerlo duplicado, que tal vez sería una opción un poquito rara, pero, bueno, en realidad en música todo se puede. Lo importante es que el bajo es el que define la inversión. Entonces esto se llama estado fundamental. Bien. Y esto se llama primera inversión. Y esto claramente se llama segunda inversión. Ahora, supongamos que ese mi bemol era un mi bemol 7. Bien. Sería mi bemol 7. Y en ese caso, si es que yo pongo la séptima en el bajo aquí o más abajo, porque en realidad ahí yo tengo elección, pero supongamos que ese mi bajo. Después vamos a hablar de todas las implicancias, cuándo realmente es una inversión, cuándo no, todo eso. Sería, en este caso, un mi bemol 7 con bajo en re bemol y sería la tercera inversión. Entonces ahí tenemos como resumen de las tres inversiones más el estado fundamental. Entonces, primera inversión, tercera en el bajo. Segunda inversión, quinta en el bajo. Tercera inversión, séptima en el bajo. Y esto es independiente de la especie del acorde también. Y ahí probablemente más de alguno o alguna me va a preguntar, ¿y qué pasa cuando pongo la novena en el bajo? Que a mí me gustan esas inversiones. Bueno, eso en realidad ya como que pasa a ser otro acorde. Porque una tensión en el bajo, novena, oncena, trecena, se pasa a sentir como fundamental y el resto del acorde como una estructura extraña. Y eso se llaman acordes híbridos. Además, no viene nada de mal a entender la terminología clásica o de la armonía tradicional para estas inversiones. Primero tenemos que entender que esto es lo que se llama el bajo cifrado. Entonces, un bajo sin nada implicaba una tercera y una quinta. Es decir, la tríada, porque eran las consonancias más usuales. Después, cuando estaba en primera inversión, en realidad la tercera no se anotaba y se anotaba simplemente de sexta o en sexta. Por eso esto sería un do mayor en sexta. ¿Por qué? Porque tiene una tercera y una sexta. Y como la tercera no se anota, entonces solo se anota el seis. En segunda inversión, este mismo do mayor ya tendría cuarta y sexta. Entonces, cuando hablan de un acorde en cuarta-sexta, es un acorde en segunda inversión. Y en sexta es en primera inversión. Después, si ya tenemos un do-siete en este caso, en ese caso mi primera inversión con el mi en el bajo se llamaría de quinta y sexta. Porque ya, como tengo la séptima entre medio, también tengo una quinta. En realidad sería tercera, quinta y sexta. Cuando tengo ese mismo acorde de cuatro notas, esa cuatriada o tétrada, y la tengo en segunda inversión, ahora es tercera, cuarta y sexta. Pero generalmente se abrevia como tercera, cuarta. ¿Bien? Porque tengo tercera, cuarta, sexta. Y si es que está la séptima en el bajo, en segunda. Ahí el sistema del bajo cifrado es bastante más complejo, pero por ahora con eso ya pueden defenderse un poquito, o al menos entender la analogía entre dos sistemas que por ahí tienen terminologías distintas. Nosotros utilizamos más el sistema moderno, pero está bueno siempre relacionarse. Ahora, tal vez lo más importante, ¿para qué me sirven estas inversiones a la hora de hacer música? Ya que ya conozco el concepto. Primero, para hacer líneas de bajo más fluidas, por ejemplo, puedo hacer sol menor, después hago un re siete, pero lo hago con bajo en la. Entonces mi bajo hace puu, 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 después hago un si bemol mayor, puu, puu, y después hago un la menor siete bemol cinco, un segundo grado de sol menor, pero con el bajo en do. Y después hago un sol menor, con el bajo en re. Y ahora hago un re siete, que lo puedo hacer de varias maneras. Entonces todo eso queda. Otra ventaja, otra aplicación práctica más bien, sería que yo puedo, desde el instrumento, pensar en distintas inversiones, distintos voicings, para encontrar distintas conducciones de voces también. Bien, supongamos que hago algo muy típico, que sería re menor, sol siete, do mayor, do más siete. Re menor siete, sol siete, do más siete. Un do cinco uno en do mayor se llama eso. Entonces tengo esto. Lo puedo hacer tal vez ahí, que ya vamos a estudiar en concreto todo esto con calma. Simplemente estoy exponiendo algunas aplicaciones generales. Ah, bueno, pero también si empiezo desde un re menor invertido, que ya vamos a aprender a hacerlo bien. Ah, entonces puedo empezar también a encontrar otros voicings. Y es exactamente lo mismo al final en cuanto a acordes. Y así para todo. Como les digo, ya vamos a entrar en detalle de qué cuidados hay que tener respecto al proceso mental, respecto a las limitaciones de este instrumento en particular. Y otros instrumentos tal vez tienen menos limitaciones, como el piano. Pero todo a su tiempo. Y otra ventaja es que las inversiones nos pueden dar nuevos colores bien interesantes. Por ejemplo, si hago un do siete. Pero con bajo en sí de mol. Ah. Se pone interesante, ¿cierto? De hecho, esa es el acorde que arranca. No sé en qué tonalidad, pero aguas de marzo. No sé si conocen esa canción. Es bien interesante. Entonces pueden salir cosas muy lindas. Supongamos también. Claro, son cosas que por ahí, especialmente guitarrísticamente, tenemos que encontrarlas a partir de esto, del concepto de inversión. Avancemos ahora hacia la parte técnica de cómo invertir un acorde en un instrumento. Bueno, en el piano es ultra fácil. Y por ello es que lo vamos a ver desde la guitarra. Pero el mismo proceso, exactamente lo mismo, se puede aplicar para prácticamente cualquier instrumento o ensamble instrumental. Como sabrán quienes siguen el canal, a mí me gusta que ustedes aprendan a deducir las cosas y que no memoricen. Porque si no, les pasaría un montón de tablas con las digitaciones. Pero no es esa la idea. Entonces, supongamos que tenemos un do menor siete. Y lo toco en esta disposición. Que en un video anterior, cuando hablamos de disposición, dijimos que se llamaba drop dos. Dos, fundamental, quinta, séptima, tercera menor. Entonces tengo do, sol, si emol, mi emol. Para invertir este acorde, en realidad para invertir cualquier acorde, lo que tengo que pensar es esto. Cada voz, o cada nota, pero mejor pensar en voces, se va a mover hacia la siguiente nota del acorde que le corresponde. Repito, cada voz se va a mover hacia la siguiente nota del acorde que le corresponde. Entonces, el do, la fundamental, se tiene que mover a la tercera, al mi emol. El sol, que es la quinta, se tiene que mover hacia la séptima, que es si bemol. El si bemol, que era la séptima, se tiene que mover hacia el do, que es la fundamental. Y el mi emol, se tiene que mover hacia el sol, que es la quinta. Entonces, esto se convierte en esto. Bien, si hago el paso del proceso de a dos cuerdas, por ejemplo, acá tengo do, sol, que se tiene que convertir en mi emol, si emol, ¿cierto? Y acá tengo si emol, mi emol, que se tiene que convertir en do y sol. Entonces, y si lo junto, ¿bien? Ahora, si sigo invirtiendo, este mi emol se tendría que ir al sol. Este si emol se tendría que ir al do. Este do se tendría que ir al mi emol, y este sol se tendría que ir al si emol, ¿cierto? Entonces, desde acá, me tendría que ir acá. Casi le pife. Entonces, mis inversiones quedan... Ahora vamos a ver el mismo proceso en una partitura, para que les quede más claro. Ahora vamos a ver lo mismo entonces, pero con un acorde de do más siete. Fundamental, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Si es que estuvieses trabajando con tríadas, tenemos un video que explota bastante el tema de las inversiones, y te lo vamos a dejar por aquí. Entonces, ahora tengo un do más siete, que esto se llamaría drop tres en realidad, pero eso da un poco lo mismo, y tendría fundamental, séptima, tercera mayor, y quinta. Bien, que lo podría tocar así también. Entonces, mi fundamental va hacia la tercera. Mi séptima va hacia la fundamental. Mi tercera va hacia la quinta. Y mi quinta va hacia la séptima. Y ahí tiene la tablatura también para los regalones, que todavía no están leyendo mucho. Después, en este caso, mi tercera va hacia mi quinta. Mi fundamental va hacia mi tercera. Mi quinta va hacia mi séptima. Y mi séptima va hacia mi fundamental. Entonces, ahí me queda un lindo clúster en el compás. Tercer compás. Una segunda menor. Un voicing bien especial. Dependiendo de la disposición de la que yo inicie, van a salir distintas disposiciones bien interesantes, y la guitarra es muy práctico este método, porque tenemos solamente seis cuerdas, y la mayoría de las veces tocamos cuatro. Entonces, un estudio bien sistemático que se puede hacer. Yo les insto a hacerlo no memorizándose patrones solamente, ni memorizándose el dibujo, digamos, la figura, sino que a deducirlo, porque realmente les va a dar otro potencial. Créanme que va a tomar más trabajo, pero es otra cosa aprender a deducir. Les da otro control sobre lo que están haciendo. Igual que lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre el voicing. Y aquí, lo último que me faltaría sería la tercera inversión, que me quedaría así. Cada voz subiendo en una nota. Ahí pasa algo raro. Pasa algo malo también. Que lo haya descubierto ya, genial. Y quien no, lo vamos a decir en un ratito más en el video. Ya, ahora los cuidados, o lo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar inversiones. Primero, es muy cierto que a veces pensamos en inversiones, pero realmente no va a ser una inversión a nivel como armónico global en la pieza. ¿A qué me refiero con eso? A que puede que yo esté tocando justamente en un D-MAX7 y me mueva. Pero el bajista, o en realidad la música en general, no plantea eso como una inversión realmente. Especialmente cuando el registro es un poco agudo. ¿Ok? Ya aquí, bueno, si hago eso, ya sí se va a empezar a notar como una inversión, porque... Claro, está el bajo súper abajo. Pero en general tengan ojo con eso de que a veces pensamos en inversiones, pero realmente no se está haciendo una inversión armónica así como a full. Especialmente, por ejemplo, cuando tocamos piano y hacemos una inversión, una inversión de una tríada con esta mano, con la mano derecha, y la mano izquierda lleva el bajo igual. Entonces ahí el cerebro piensa en esa inversión, pero en realidad no está tocando una inversión como tal. En ese sentido, las inversiones armónicas así como tal, donde realmente el bajo toca la inversión, se tienen que realzar. Y hay varias maneras de hacerlo. Hay varias maneras de limpiar ahí el registro un poco. Y son eventos más aislados que los acordes en estado fundamental. Y eso hay que tomarlo con pinzas. Aislados entre comillas. O sea, son estadísticamente menos usuales, pero un poco nomás. Aparecen bastante en realidad. Otra cosa en ese sentido también es que los bajos de cumbia, por ejemplo, no es que estén cambiando de inversión todo el rato, sino que en realidad lo que pasa ahí es que es un acorde. Si es que yo hago mi bajo de cumbia y el acorde es un do menor y comienzo con el mi emol y algo así. Bueno, re mal o mi bajo me echaría ante el grupo, pero no importa. En ese caso, claro, ahí sí se estaría marcando una inversión. En todo ese tipo de figuraciones y arpegios, en realidad lo que cuenta es la nota que se siente como el bajo y tiene que pasar un periodo considerable de tiempo. O sea, también tener un poco de lógica ahí. Segunda cosa a la que hay que ponerle atención. Ojo, en todos los acordes que tengan séptima mayor con la tercera inversión. Lo que les había comentado acá, que es un do mayor con bajo en sí. En ese caso, entre este bajo, que es la séptima, y la fundamental, que me queda arriba, hay una novena menor. Y en el video pasado de voicing dijimos que ese es un acorde raro. Por eso eso suena raro, por eso esto también suena raro. Bien, como medio... Uy, hay algo raro entre medio. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, porque en música todo se puede hacer. Y al que le guste, genial. Pero también es verdad que muchas veces va a generar una turbulencia de la que no estamos seguros dónde está. Entonces hay que tener ojo ahí. Tercera inversión de los acordes MAJ7 y MENOR MAJ7. En los acordes MENOR7 no pasa eso, porque la séptima está a un tono de distancia, entonces es una segunda mayor y eso no es problema. Y tercero, que esto está bueno que lo vemos en el MuseScore, hay que tener cuidado al duplicar la nota del bajo en cuanto a la conducción de voces. Aquí viene lo que yo les decía antes, que generalmente si está el SOL en el bajo, no se duplica el SOL arriba. Y si fuesen cuatro voces, generalmente se duplicaría la fundamental como prioridad. Entonces en este caso, con el MIEMOL con bajo en SIEMOL, también probablemente el SIEMOL no aparecería arriba, sino que se duplicaría la fundamental. Tal vez en segundo lugar la tercera. Y también se puede duplicar la nota del bajo, pero no es tan común. Y ojo, que nos referimos a duplicación a nivel de conducción de voces, de armonía, porque también puede haber duplicaciones que respondan a la orquestación. Por ejemplo, que esto lo lleven chelos y bajos, y lo lleven a la octava, que en realidad sería como así. Eso no va a ser una duplicación en el sentido armónico, sino que una duplicación más en el sentido como de la orquestación. ¿Bien? Como yo dispongo esto en los timbres. Entonces el consejo ahí es no duplicar esa nota en las voces superiores a nivel de conducción de voces. Ahora vamos a hacer dos ejercicios bien interesantes, que están buenos. Uno. Vamos a tomar en este caso un DO menor 7, que me va a quedar en este voicing fundamental. quinta, séptima y tercera menor. Séptima menor, ¿cierto? Voy a sacar sus inversiones. ¿Bien? Al menos las primeras tres, pero pueden ser las cuatro, que esta no la habíamos visto, pero esto lo tienen que deducir. Ya saben que, viendo un video de YouTube, en realidad no van a aprender esto realmente. La parte técnica la tienen que desarrollar en su rutina de estudio y deducirlo. ¿Ya? Hacer un trabajo serio. Pero está bueno que tengan este ejercicio. Y después vamos a intercalar esas inversiones con un disminuido. Sabemos que SI disminuido, que tiene la nota SI, RE, FA y LA bemol, es el séptimo grado de DO. Entonces, tenemos ese SI disminuido. Y también sabemos que si esto es SI disminuido, esto es también equivalente a SI disminuido, y esto también, y esto también. O sea que sería subiendo por terceras menores. Es decir que sus inversiones tienen la misma estructura interválica en la misma forma que en estado fundamental. Es decir, que sus inversiones son iguales, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso nos da pie a hacer DO menor siete, SI disminuido con bajo en RE, que sería equivalente a RE disminuido, DO menor siete con bajo en MI bemol, SI disminuido con bajo en FA, o FA disminuido, DO menor siete con bajo en SOL, LA bemol disminuido, O SI disminuido con bajo en LA bemol, y DO menor siete con bajo en SI bemol. Y eso junto. Y eso se puede hacer con todas las especies, con un FA max siete. Y después sería MI disminuido con bajo en SOL ahí. Después me tocaría FA max siete con bajo en LA. Después me tocaría esto, ¿cierto? De nuevo al mismo disminuido. Y FA max siete con bajo en DO. Y así, sucesivamente. Y ahí tienen que elegir una cosa y quedarse ahí. No traten de agarrarlo todo de una mascada, porque este estudio puede ser de meses. Así que, ojo. Y el otro ejercicio del que les hablaba sería tomar una progresión de bajos como escala, ¿bien? En este caso si seguimos la misma lógica sería DO, RE, MI, EMOL, FA y SOL. Supongamos eso. O al revés puede ser. Lo que nosotros queramos. La gracia es que yo vaya eligiendo una inversión para algunas de las notas. Por ejemplo, puedo comenzar con un DO menor siete pero cuando tenga el bajo en RE puedo hacer, por ejemplo, un SOL menor con bajo en RE. Ah, bueno. Y tal vez acá llego a un tengo el MI bemol en el bajo pero puede ser un LA bemol con bajo en MI bemol. Y después puede ser un FA menor o puede ser un RE menor siete bemol cinco. y el SOL puede ser un SOL siete derechamente y puedo volver acá. Y así. Se pueden hacer un montón de cosas. La lógica ahí sería armo el bajo y después busco algunas inversiones. No trates de poner solo inversiones porque va a salir re feo pero intercalar algunas ya que sea por lo menos la mitad inversiones. como ves es un mundo al que se le puede sacar muchísimo jugo y está en sintonía con lo que veníamos estudiando la semana pasada respecto a las disposiciones. Te recomiendo que hagas un estudio sistemático, paciente y lento del tema bien, abordando lo que esté en tu nivel. No hay nada peor en música que tratar de mascar algo que no puedes tragarte. Y como siempre decimos también tienes que organizar tu sesión de estudio para que esto realmente rinda sus frutos. Bueno, y ya sabes que si quieres tener a tu disposición el camino completo para crecer como creador o creadora tienes el círculo de creadores, la membresía de creciente donde ponemos todo de nuestra parte para que puedas sacar lo mejor, para que puedas ordenar tus estudios y para que puedas por fin apuntar en una dirección clara como compositor o compositora. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre acordes extendidos. Buenas músicas! Gracias por ver el video!